Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa de Desde las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas les ha preparado un programa muy especial acerca de la actualidad en el béisbol profesional venezolano. Esta semana además estaremos rifando estas barajitas, autografiadas nada más y nada menos que por el grande liga, ganador del campeón bate en la liga americana en Estados Unidos, ganador por segunda vez del premio Luis Aparicio, Miguel Cabrera. Para ganar estas barajitas solamente tiene que responder la pregunta de la semana, que número utilice en su camiseta Miguel Cabrera y enviar esta respuesta junto con su nombre y su número de cédula a las redes sociales y teléfonos que ven en este momento en pantalla. El Desde las Gradas de esta semana comienza ya. Adiós Portillo desde las Gradas. Juan Apodaca desde las Gradas. Moisés Meléndez desde las Gradas. Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de las Gradas y en esta oportunidad se encuentra con nosotros el lanzador norteamericano de las Águilas del Zulia, Derrick Blackshear. Señor Derrick, bienvenido a Tejas de las Gradas. ¿Cómo se siente ahora mismo jugando para las Águilas del Zulia? Me encanta, es un buen rato. Es mi primera experiencia acá, es grandioso. Me he divertido muchísimo, es una liga muy competitiva, me he divertido mucho aquí. ¿Usted cree que este clima puede afectar su brazo de alguna manera? No, yo pienso que es grandioso, en mi casa hay 35 grados ahora mismo, aquí es grandioso también. Es grandioso estar aquí en lo caliente. Tres aperturas, dos juegos ganados. ¿Cuál es el sentimiento? Me siento bien, ¿sabes? Siento que anoche todas las piezas cayeron en su lugar. Desde agosto no pichaba, así que me va a tomar un par de aperturas, volver a tomar mi forma. Pero siento que anoche lo hice todo bien. Y espero continuar teniendo más aperturas como esa. Estás trabajando ahora mismo con Wilson Álvarez. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuál es el punto en el que Wilson Álvarez ha dicho ha sido la clave para ganar en Venezuela? ¿Sabes? Solo salir y hacer mi juego. Creo que mi segunda apertura traté de hacer demasiado y me metí en problemas. Él me dijo, solo sé tú mismo, usa las cosas que tienes. Y bueno, se demostró en el juego de ayer. Todos lo vimos. Bueno, para finalizar esta entrevista, ¿puedes darnos un pequeño saludo a todos esos fanáticos de las Águilas de Zulia? Que gracias a tu llegada están creyendo en este equipo nuevamente. Sí, ha sido grandioso, ¿sabes? Escuché que los fanáticos aquí eran grandiosos. En mi primera apertura fue Margarita. Y regresé aquí y los fanáticos son grandiosos. Es asombroso jugar aquí. Bueno, para tener la primera apertura en la playa es lo mejor que puedes tener. Muchas gracias, señor Blackshear. Nosotros continuamos con más Desde las Gradas. This is Bruce Gossett, desde las gradas. Derek Blackshear, desde las gracias. Desde las gradas. Bueno, amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas. En esta oportunidad tenemos el honor y el placer de presentarles a Richard Gossett. Rich Gossett, The Goose. El pitcher cerrador de los Yankees de Nueva York en la época de los años 80 y 70. Señor Rich Gossett, bienvenido a nuestro show Desde las Gradas. ¿Cuál es el sentimiento al estar aquí en Maracaibo en este momento? Estoy emocionado. Es mi primer viaje a Venezuela. Y volví a Maracaibo esta mañana. ¿Dónde me encuentro esta mañana? Sí, en Maracaibo. Maracaibo, sí. Y venir acá, todo el mundo ha sido muy maravilloso. La hospitalidad que se me ha demostrado a mí y a mi esposa es segundo a nada. Todo el mundo ha sido muy maravilloso con nosotros. Y estoy ansioso por tener una gran semana aquí en Maracaibo. Divertirme con los fanáticos. Apoyar el béisbol aquí en Venezuela. Muchos grandes jugadores de Venezuela han ido a Estados Unidos a las grandes ligas. Y han tenido grandes carreras. Y es grandioso para mí venir acá por primera vez y ser parte de su béisbol en Venezuela. Es un gran honor para nosotros tenerlo acá. Y quiero darle la bienvenida a Maracaibo en nombre de toda la gente de la prensa. También quiero preguntarle si va a jugar en el juego de softball. Lo veo en muy buena forma. ¿Va a jugar en el juego? Estoy en buena forma, pero mi hombro tiene que ser operado apenas regrese a Estados Unidos. Dos días después de que regrese a Estados Unidos tienen que operarme el hombro. Tengo una cirugía en el hombro. Mañana voy a firmar unos autógrafos y a ver a los jóvenes jugar, pero yo no voy a jugar. Puede darnos un pequeño mensaje para todos los pequeñitos que lo están viendo ahora mismo y que quieren volverse una leyenda, como lo es usted ahora mismo. Sabes, el béisbol es un deporte muy difícil para jugarlo. Pero requiere trabajo, perseverancia y práctica. Y diviértanse. Muchas gracias, señor Ganso. Y nosotros continuamos con más. Desde las gradas. Gracias, Mr. Luz. You're welcome. Y amigos fanáticos, en este momento vamos a hacer un corte comercial, no sin antes presentarles a uno de los ganadores del sorteo de la semana pasada de la tarjeta autografiada por el Grande Liga Venezolano, Miguel Cabrera. Y no es más que el señor José Villalobos. Señor José, bienvenido a nuestro programa. Háblenos un poco acerca de la impresión de obtener este premio. No, yo estaba en mi casa ese día y vi el mensaje y vi la pregunta y la respuesta. Inmediatamente a las dos horas, a la hora y media, me dieron la noticia de que había sido el ganador. No sé si fue yo la única persona que envió la respuesta correcta. Me imagino que hay muchos fanáticos que conocen el número del pelotero. Sí, y que aprecian también a Miguel Cabrera como jugador. Entonces yo le voy a hacer entrega a su señor José de su tarjeta. Esperemos que la valore y que la aprecie. Esto es una tarjeta que fue firmada por Miguel Cabrera durante la entrega del premio Luis Aparicio del Grande, que se ganó y que le fue entregado aquí en la ciudad de Maracaibo el 17 de noviembre en el Hotel Cristof. Y bueno, lo felicitamos. Esperamos que la guarde lo mejor que puede y que la disfrute. Muchas gracias, señor José. Y ya regresamos con más de las gradas. Gracias, señor José.